¿Qué es lo más que ha dado? Mi vida como Miss Universo me ha dado muchas oportunidades para crecer en las causas que están más cerca de mi corazón, como el bullying y la concientización sobre el VIH es vida. Quisiera agradecerle a mi mamá, porque soy quien soy, casi es la que ella es quien es. A las chicas que me acompañaron, son como una familia. También a mis hermanas en Miss Universo, nos vemos pronto. A todos los Fiatics alrededor del mundo, bravo, a las clientes de Miss Universo, abrochate el cinturón, al final del turno, y a las chicas que me acompañan en seguridad, madurez y medias, para mi esto fue un sueño hecho realidad, pero el trabajo, mal como tiempo, mal como tiempo, mal como tiempo, y por todo, que a gente disfruta esto. Y a los que ha recibido esta corona vestida de azul, que está entregando con el mismo color. Día, muchísimas gracias. Ha sido excepcional. Muchísimas gracias. ¿Dónde están todos los países? O sea, no sé si todos, todos los en el final. Y ahora, ha llegado el momento de coronar a otra ganadora. 86 mujeres ocuparon el escenario esta noche. La lista se ha reducido a tres. Todas se lo merecen. Todas se merecen el título. Vamos a ver quién de ellas será mis universos. Tom Goldhammer, de la firma Ayrs and Young, ha computado los votos. Ya se habla de Chile. Esto tiene que estar bien. Esto tiene que estar bien. Que esto no pase otra vez. O usted no sale de las Filipinas. Gracias. El jurado se ha pronunciado y este es el momento en el que semanas, meses, años de trabajo finalmente da resultado. La segunda finalista del universo es... Colombia. ¿No? No. La corona queda, entonces, imputada entre Francia y Haití. Andrea Tobar queda como segunda finalista en esta ocasión. Mis compañeros. Oh, qué odesera. Felicitaciones. Quedan dos candidatas. Francia y Haití. El pobre compañero. Quedan dos candidatas. Francia y Haití. El pobre compañero. El pobre compañero. すngust objeto Charles. Un partido revisionista. Una de ustedes, va a convertir nuestro nuevo amistad universo stars. Si por cualquier razón, la ganadora no pudiera cumplir sus funciones, la primera finalista ocupará su lugar. Buena suerte a ambas. Por supuesto, sigue bromeando a raíz del error del año pasado. Gracias. Gracias, Pia. Gracias, Pia. Gracias a ti. Gracias a ti. Aquí vamos. La nueva... Miss Universe. Miss Universe es... Bueno, Miss Francia... Se ha convertido en la nueva Miss Universe, la segunda de su país. Tenía 64 años sin llevarse la corona, no se lo puede creer. En contra de todas las predicciones de los juiciólogos, de los grandes fanáticos de los concursos de belleza. Ella solía ser nombrada, pero no era una de las grandes favoritas desde un comienzo. Tiene 23 años, vivía en los 73, vivía en París, pero ahora se va a mudar a Nueva York a vivir su reinado. Y haz tu primer paseo, como Miss Universe. Se va para Europa, entonces, la corona. Muchos años sin que ganara una representante de este continente. Muchas felicidades. Miss Francia. Iris Michener. Gracias a todos por su participación y sintonía.